Hoy que me puse a estudiar, me siento ya muy contento Pues ya conocí el valor, del antiguo testamento Que fue una ley provisoria, de los judíos de aquel tiempo Esta ley no es para todos, fue para un pueblo elegido Únicamente valía, mientras no llegaba Cristo Si Él ha llegado a nosotros, hagamos lo que Él nos dijo El antiguo testamento, figura y sombra del nuevo Lo dice en Colosenses 2, 17 es el verso También Hebreos 10, 9, te ayudará a entenderlo Los hermanos separados, no han sabido entender Que no nos hacemos justos, por observar esta ley Galatas 2, 16, aquí lo puedes leer Esta ley fue la sirvienta, que lleva el niño al maestro Nos ha conducido a Cristo, y a Él pertenecemos Galatas 3, 23 al 25, aquí lo comprobaremos Los hermanos que me escuchan, a estudiar los invito Pues de los dos testamentos, el nuevo es el preferido Ahí está, la plenitud, de la enseñanza de Cristo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!